hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo quitar el lag en free fire ok funciona para cualquier dispositivo pero recuerden que cada juego tiene sus requerimientos para hacer funcionar cada juego así que si tienes un teléfono demasiado antiguo no puedes pretender que cualquier método que se encuentre por allí en internet te va a ayudar a solucionar pero todos modos así tengas un teléfono viejo te recomiendo ver este vídeo para ver si te funciona bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente yo les traigo dos o tres posibles soluciones si son tres posibles soluciones así que ustedes deben quedarse para ver el vídeo vamos a ir a menú luego vamos a ajustes o configuración todo depende de la versión de android que tengas instalado en tu dispositivo luego este les va a aparecer varias opciones y donde dice información del teléfono le vamos a dar allí cuando le demos allí vamos a ir a la parte de abajo donde dice el número de compilación entonces vamos a presionarlos varias veces ok en mi caso ya dice las opciones de desarrollo ya están activadas pero ustedes les va a aparecer un contador creo que alrededor de nueve veces siete o nueve veces tienen que presionar allí cuando le diga que las opciones de desarrollo se han activado pues van a ir para atrás y les va a aparecer esta opción que dice opciones de desarrollo y la vamos a seleccionar cuando estemos allí a ustedes les va a aparecer opciones de desarrollo como no entonces lo que hacemos es habilitarlo y nos dice que si deseamos permitir los ajustes de desarrollo y le damos en aceptar acá debemos tener mucho cuidado y prestar atención a lo que les voy a decir vamos a ir a la parte de abajo entonces éste vamos a buscar la siguiente opción vamos para acá vamos para abajo y vamos a donde dice ya les voy a decir en aplicaciones este vamos a darle o habilitar la opción que dice destruir actividades la vamos a habilitar y nos va a aparecer de esta de esta manera luego donde dice limitar esa es la primera solución luego de la segunda solución es que vayamos a limitar procesos en segundo plano le vamos a dar allí y les vamos a dar donde dice sin procesos en segundo plano cuando hayamos hecho eso vamos a ir a la parte de arriba si a la parte de arriba y vamos a buscar una opción la cual vamos a ver en unos momentos voy hasta arriba al principio y buscamos la que dice ya les voy a decir servicios en ejecución ok eso está en la parte de arriba la vamos a seleccionar y este acá ustedes les va a aparecer todas las aplicaciones que nos están consumiendo memoria ram recordemos que cada teléfono tiene una memoria ram algunos son de un giga 2 gigas y así sucesivamente entonces acá donde dice ram usada por las aplicaciones debemos ir a cada una de estas aplicaciones y que haremos las que nos estén consumiendo mucha memoria ram diámoslo así sí como por ejemplo seleccionamos whatsapp para que ustedes vean seleccionamos y le vamos a dar en detener ok lo detenemos y este van a ver que cuando yo le dé en detener se va a liberar la memoria que nuestro dispositivo hay algunas aplicaciones que en este apartado no se dejan detener entonces qué hacemos cuando no se dejen de tener alguna de las aplicaciones y nos esté consumiendo demasiada memoria pues vamos a detenerlo de esta manera vamos a ir a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a aplicaciones y buscamos esa aplicación que no se deja de tener en la parte de donde estábamos la seleccionamos y le vamos a dar donde dice forzar detención ok entonces al forzar la detención esta aplicación no se va a ejecutar en segundo plano ni nada por el estilo y estaríamos liberando espacios así podemos hacer con todas las aplicaciones que no que nos estén ocupando memoria ram que se estén ocultando en segundo plano como por ejemplo la de facebook live es una aplicación que se ejecuta muchas veces entonces le damos en forzar forzar detención perdón y la de messenger también es otra aplicación que se ejecuta en segundo plano en este caso no la tengo instalada en mi teléfono celular pero ahora también se ejecuta en segundo plano le damos en forzar detención y así hacemos con todas las aplicaciones este que se estén ejecutando vuelvo y repito en segundo plano